¡Suscríbete al canal! Soy mamá y como ustedes saben también tengo mi propia línea de cosmética, entonces siempre estoy ocupada. Anyways, cuando tengo tiempo yo subo videos. Voy a tratar no detentarme mucho en subir un video, pero siempre pasa algo. Anyways, esto es un tutorial slash review. Porque van a ver como la chica que me hizo mis uñitas hace uñas, ¿ok? Es tan divina, ¿verdad? Me hizo también los pies. ¡Oh, my God! Bueno, ella se llama Grisel. Ella y su hermana gemela tienen un saloncito. Ustedes la pueden comunicar al 786-444-2963. Y en la pantalla por aquí, no sé, por debajo, por aquí, yo voy a poner el número de ellas. Ok, entonces les voy a enseñar algunas fotos aquí. No sé si ustedes pueden apreciar por la luz, pero de todas maneras yo voy a poner todas las fotos en un slideshow. No sé si al principio del video o... Yo creo que voy a poner las mías en principio y las que ella ha hecho después de este video. Y después que ustedes vean cómo ella hace su trabajo. Bueno, yo me la encontré... No me la encontré. Ella me encontró a mí en un supermercado. Y me dijo, mira, me gusta... Me fijé cómo te hiciste las uñas, te gustan los diseños. Y yo le digo, sí, yo me las hago yo sola. Y no le puse mucha atención. Cogí su flyer. Y... Pero después me puse a estar mirándome y yo digo, hmm, hace 3D. Yo no sé hacer 3D. He tratado de hacer 3D. Todavía me falta mucho, mucha, mucha práctica. Pero ella es una experta. Lo que hace es belleza, como ustedes pueden ver. Tú sabes, aquí. Y también aquí. Y en la fotito que les voy a poner. Las uñas acrílicas, diseño incluido, son 25 dólares. Manicure... Estoy leyendo. I'm reading. That's what I'm looking down. Manicure regular, 10 dólares. Refill, 20. Pedicure, 10. El 20 de Refill, me imagino que es con diseño. Depilación de cejas son 5 dólares. Entonces, ella se encuentra cerquita de West Flagler y la 42, entre la 42 y la 57, porque es la 54. Entonces, si a ustedes les interesa, llámenla a ella. Dile que yo los mandé, que vieron mi video y le encantaron sus uñas. Y entonces, voy a decir esto en inglés. Y después, voy a poner el video que yo grabé, ella haciéndome las uñas. Pues eso es todo. Ojalá que te haya gustado mi review. Tú sabes, de mis uñitas. Me encantó, me encantó. Obvídate que I'm going to go see her all the time. Ella es la que me va a hacer mis uñas de ahora en adelante. No sé si voy a hacer video más de diseño. Espero que sí, o si estoy aburrida, lo hago una uña pastillosa, whatever, porque de verdad, yo creo que este 3D va a ser en mi estilo for a while. So, what I was saying is, I met this girl, Griselle. Griselle is a twin. They're Cuban girls, and they are located in the Southwest area, near Curl Gables. So, if you want to see them, you can call them at 786-444-2963 if you live in Miami. They, they do hair, because, I'm saying they, because she has a twin sister. They do hair, and they do nails, and what she does with the nails is amazing, and as you can see from my nails, from the video you're going to see, and from the pictures, she is, like, the best. So, I would definitely go see her. Ahora si quieren ver el video de las uñas, no te muevas. So, if you want to see how she did my nails, don't move. Bye. 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 Bye.